Bienvenidos amigos y agentes de Radio Face Ecuador, saludos amigos Jorge Bonilla en este espacio de Face Express el día de hoy para contarte como hasta alguien completamente alineado a la izquierda sale en defensa y a cuestionar lo que está haciendo Fiscalía contra la señora Verónica Abad pues todo está claro que aquí se está armando una situación de un caballo de Troya o como lo quieran llamar para pedir que la señora asuma como presidenta no se dieron cuenta cuando la escogieron pero ahora terminó este tremendo error con haberla escogido y que tiene que asumir como presidente con el señor Daniel Nobúa se tira para la reelección y que quiso burlarse eso y no pudo, deberán dejar encargado sin embargo van a hacer todo lo posible y el señor Tandazo indica que es lo que debe hacer, si no debe permitir ser de bulellada porque el fiscal es la primera vez que lo hace y actúa más que todo de alineada al poder que está en la carta acompáñanos porque el señor lo deja muy claro, pese que él es de izquierda defiende a alguien de derecha dejamos tu like, comparte video, suscríbete a youtube, síguenos en las redes y pasemos a ver la nota La fiscal Diana Salazar quiere venderse ante el país como la Adalid, la líder de la lucha contra la impunidad y contra la corrupción Cuando fue el caso León de Troya, el teniente Rodney Rangel dijo que el fiscal Valda que llevaba caso, porque esto ya se judicializó, ya estuvo en la fiscalía que le supo decir a ellos, a los del equipo que investigó León de Troya que la fiscal lo llamó y le dijo que archive la investigación Una fiscal que quiere que se archive el caso más grave que ha habido en el Ecuador en los últimos años de corrupción, porque es una corrupción vinculada no solamente a la contratación pública sino también a la mafia albanesa Y entonces, una fiscal que quería que se archive ¿Y por qué de esto no habla Carlos Vera? ¿Qué es lo que pasa aquí? Pues o sea, tienen un rabo de paja que medio se prende una colilla a una cuadra y ya se les enciende el rabo Hay una campaña contra Verónica Abad, pero no solamente hay una campaña sino que están intentando ver cómo se la sacan de encima y entonces comienzan a aparecer los, entre comillas, comillas, comillas los juristas Hoy en la mañana estaba un constitucionalista en los medios de comunicación analizando cómo es que Novoa se la quiere sacar y cómo podría sacársela de encima No puede sacársela, si Novoa quiere que se vaya, tiene que irse él Porque ese es un matrimonio indisoluble El presidente, el vicepresidente, ya basta de manipular ¿Y qué hay de las expresiones de Esteban Torres? De que se analiza la posibilidad de encargar la presidencia a un ministerio, a un ministro Es que este ministro, este, no es ministro, es subsecretario Esteban Torres, viceministro de gobierno Este hombre primero debe responder sobre su participación en la decisión de la asalto a la embajada de México Porque Mónigo Valencia cuando explicó y dijo Yo me excusé de tomar esa decisión Y alguien fue en mi nombre Entonces fue el viceministro ¿Quién era el primer ministerio? El segundo a bordo era él A él tienen que mirarlo A este que está queriendo hacer méritos para que lo tomen en cuenta A este tipo Y entonces, que hay que ver cómo le encargan a un ministro ¿Qué quieren? Romper la constitución Y comienzan a inventar Porque para esto son Para eso deben tener un premio internacional No digo premio Nobel Pero premio Nobel es para cosas impositivas Un premio a la zapada Entonces, que si estamos en un gobierno de transición O en un gobierno constitucional Es un gobierno constitucional previsto en la constitución Que ante la muerte cruzada se hacen elecciones Y se entroniza el nuevo gobierno Entonces ya como que hay un espacio para especular Que si la vicepresidenta puede asumir o no puede asumir Porque no sería dable que ella asuma según Torres y otras personas ¿Y quiénes eres tú, Torres? Para decirle al Ecuador que a juicio de ustedes no debe asumir Los ciudadanos desde el presidente hasta todos los ecuatorianos Estamos sometidos a la constitución Y ella es la que Estamos sometidos a la constitución Y ella es la que en ausencia temporal o definitiva Tiene que sucederle a Novoa Y entonces comienzan Pero ahí viene el tema O sea, mecanismos constitucionales no hay, doctor No existe No existe ninguno Ninguno Y entonces ¿Qué es lo último que hoy de mañana escuché? Y lo dio con nombre y apellido de André Benavides Que estuvo en entrevista Con el contacto directo Hoy en la mañana Y entonces dijo Ya al final, final de todo lo que iban analizando El mismo Lenin Artíada le dijo Y si le consultan al Procurador General del Estado Y dijo Creo que está en marcha esa consulta O sea Ya Está cogiendo forma De que lo van a utilizar al Procurador Para que Se pronuncie sobre el artículo 93 del Código de la Democracia Entonces viene el tema El Procurador General del Estado Escuchen asambleístas de la Revolución Ciudadana Que parece que Algo tienen que hacer para que se destape un poquito Algunos Algunos No puede hacer interpretación constitucional A pretexto de analizar una ley No puede Pronunciarse en materia constitucional Porque está prohibido El artículo 3 literal Y el artículo 13 de la ley orgánica De la Procuraduría General del Estado Fue cambiado Mediante una sentencia de la Corte Constitucional En la cual expulsaron De ese ordenamiento jurídico La posibilidad de que el Procurador Haga interpretación constitucional E incluso en la sentencia Que yo le he comentado muchas veces De que si el Procurador Hace interpretación constitucional Está cayendo en arrogación de funciones Y tiene que ser Enjuiciado penalmente Y además procesado políticamente ¿Qué han hecho desde que denuncié esto? En la Asamblea Nacional Les entra por aquí Y les sale por acá Entonces ¿Qué están esperando? Que salga el pronunciamiento del Procurador Y miren para el otro lado O sea La política es Es la actitud que debe Es el arte La ciencia Las herramientas que debe usar Una persona Para anticiparse a los hechos Está viendo que al Procurador Lo están utilizando En estas materias La verdad es tan certera Que no deja Ningún ápice de duda Hasta la razón Se sorprende Por ver las cosas Que ocurren Pues vemos que Alguien tan cercano A la izquierda Como es el señor Tandazo Muy tajante Y con el genio Que ahí se maneja Con mucho respeto Que lo conocemos aquí Desde muchísimo tiempo Que hemos transmitido Sus videos No tenemos el grado gusto De conocerlo en persona Pero sin embargo Las situaciones Que él está aclarando aquí Son certeras Con relación A la señora Verónica Abad Pues no podemos Evidenciar algo contrario El señor A lo mejor Pudo haberse dispensado De ella en la campaña Antes de inscribirla Sin embargo No lo hizo Y ahora Que me echó las cuatro La quiere la señora Fregar Aparte De forma ilegal Por medio de Fiscalía Dejamos tu like Comparte este video Suscríbete Y nos vemos Hasta la próxima ¡Gracias!